Hola, vamos hoy a hablar un poco de programación lineal y el uso en Visual Basic del Solver. Mi nombre es Daniel Laverde y voy a estar acompañándolos en la resolución de este problema. Para esta ocasión usamos un ejercicio que es poco usual para los ejercicios normales de programación lineal, sin embargo, este demuestra las capacidades que tiene el Solver y los elementos de programación lineal. Este problema se llama el terror del eclipse. Dice, en la antigüedad sucedía que los eclipses daban terror, de ahí que alguien propuso la siguiente suma criptoaritmética. Sol más luna más tierra es igual a terror. Asignará cada letra un dígito decimal para que se cumpla la operación. Vale, entonces, ¿cómo vamos a mover este problema? Inicialmente, pues aquí a la derecha podemos ver cómo cada palabra va a ser un dígito. Cada letra va a tener un dígito diferente y esa suma debe darnos la palabra terror. Entonces, inicialmente, pues, identificamos nuestras variables de decisión, que son en este caso 10 letras. Cada una va a tener un dígito diferente. Y entonces nuestra función objetiva va a ser que cada uno de esos dígitos asignados a cada letra dé un total de 55. 55, ¿por qué? Si bien estamos tomando solo un dígito en Excel cuando usamos la relación 6, que corresponde a números enteros, cada uno diferente, estos no toman ninguno el valor 0. Entonces va a haber uno de nuestros dígitos que va a tener el valor 10. Y por lo tanto, al sumar los números del 10 al 1, vamos a terminar con el número 55. Esto es para asegurar que cada uno va a ser un número entre 1 y 10. Y luego la segunda transformación para que sea un valor de 0 a 9. Vale. Entonces la restricción es lo mismo. Se suman cada uno de los dígitos al restarle 10, ya que, pues, como cualquier suma va a haber acarreo del dígito en la posición decimal. Nos dé el valor correspondiente al dígito en la letra. Entonces, como va a haber acarreo, a las próximas restricciones debemos sumarle 1, dado el acarreo del dígito decimal. Y la suma debe dar igual al dígito en las unidades. Vale. Entonces continuamos, vamos a ver cómo se ve este programa, este macro en Visual Basic. Entonces, definimos nuestra función objetivo en una celda K2 con maxminval 3, ya que este debe dar como resultado 55. Y cambiamos las celdas de la 2 a la J2. Entonces, definimos la relación 6, ya que cada uno debe ser un entero diferente. Y en las celdas B10 a F10 pusimos las restricciones que cada uno de los resultados corresponda a una de las letras anteriores. Vamos a ver cómo está en Excel. Ups, está abierto. Entonces, por ejemplo, aquí ya lo reproducimos una vez y se ve cada una de las 10 letras como se le asignó un dígito diferente. Entonces, por ejemplo, en este caso sucedió que la O quedó con el número 10, pero se usaba la función residuo en modo 10 para que solo nos dé la unidad, o sea, el 0. Entonces, aquí vemos la suma de los dígitos de Sol, Luna y Tierra, aquí se suman, y deben dar la palabra terror. Entonces, el acarreo se da, entonces se toma el dígito en el valor decimal para el acarreo, y el que está en las unidades se pasa a 0, comparado con el resultado que debería dar. Entonces, si todo esto da 0 es porque las restricciones se han cumplido. Deberíamos reproducir esto una vez para ver si efectivamente está funcionando correctamente. La primera vez que se usó fue muy lento, ya que es una solución muy complicada, que tiene varias soluciones distintas, y toma tiempo de encontrar. Una vez que encontró una resolver, él se va a quedar con esa, pero la primera vez fue, es más demorado el proceso. Listo, creo que eso es todo por hoy, gracias por ver este video, y de programación lineal, mi nombre es Daniel Laverde. Hasta luego. Gracias. Gracias.